Hola, me llamo Lawrence. Estoy aprendiendo español y ya sé decir pocas cosas, lo básico, como camarero, una cerveza. Para mis compañeros de clase dicen que tengo que darle un toque más andaluz. Y dice, jefe, uno cruz campo. Estoy estudiando periodismo en la Universidad de Málaga y soy de Almería. Sí, soy de Almería, si ya sé, la apariencia engaña. Tengo una pinta guiri y luego soy más vasto que una braga esparto. Y es que luego la inglés tampoco se me da demasiado bien, porque no sé si sabéis qué canción es la de Nothing, nothing, na na na, nothing, nothing. Pues sí, pero es que la inglés se me da la música. Bueno, pues yo dije a mi hermano, que él entendió. Le dije, oye, ¿qué significa nothing? Y me dice, nada. Y como que nada, anda, dímelo. Nada. Y venga, anda, dímelo. Nada. Y yo, bueno, ya lo busco yo. Carisco. para que veáis y es que esto así, en la vida nos guiamos por la apariencia a lo mejor mira, cuando me habéis visto al principio me he parecido tímido pero en verdad luego de tímido no tengo nada porque yo soy monstruo vertido y me gusta mucho contar chistes y siempre estoy al pie del cañón para todos, me gusta actuar en resumen exhibirme y es que yo creo que a mi me gusta tanto actuar porque hay un sabio que dijo actuar es como hacer el amor con el público entonces si yo pensando digo entonces si actuar es como hacer el amor con el público, ensayar será como la masturbación, porque no me estoy acordando yo de todas las tardes que me tiraba en el cuarto de baño metido ensayando bueno pero eso ya una época ha pasado porque ahora estoy en una nueva fase de la vida, estoy en la universidad y cuando llegas a la universidad te das cuenta de muchas cosas que antes no te dabas cuenta y no me refiero a darte cuenta de que las películas americanas no son como en la realidad que estamos en falta muchas cosas cuando salimos de fiesta bueno pues eso lo tenemos que tener ya concebido la vida real no son como las películas sino por ejemplo tenemos el claro ejemplo cuando vemos una persona en la película, una persona tiene que envenenar a la otra y para ello le echa veneno en el café o la copa entonces el otro está con el café o la copa ahí tranquilico leyendo o está hablando lo que sea y no bebe, no bebe de repente va a beber y cuando está bebiendo se da cuenta de que llega tarde a algún sitio y se va corriendo luego vuelve y se lo beba al trago yo creo que porque piensa coño lo he pagado me lo tendrá que beber y mientras tanto el asesino mirándolo se lo bebe no se lo bebe se lo bebe todo nervioso madre mía no se lo bebe no se lo bebe chacho quítate el sufrimiento le dices hey el que no apoya no folla y al trago ya está se lo bebe al tiro y te quita del problema bueno otra cosa una de las cosas de las que te das cuenta cuando llegas a la universidad es que hay sitios más grandes que tu pueblo por lo menos en mi caso la universidad es más grande que mi pueblo yo llegué a la universidad y llegué a echar la matrícula a mi a mi dexta a mi facultad y me mandaron al edificio de becas para echar la solicitud tardé tres cuartos de hora si me perdí claramente di una vuelta ahí Puerto Málaga bueno que yo pensé cuando llegué madre mía esto es como desde la rambla hasta la casa de Antoñico el Cacarruta traduciendo de punta a punta de mi pueblo y entonces ya me di cuenta yo de por qué aquí en Málaga hay tantos autobuses y no uno por la mañana y otro por la noche como allí es mi pueblo y es que yo digo mi pueblo es un pequeño luego otra cosa de la que te das cuenta cuando llega a la universidad es que hay algo más difícil que pescar jurela en diciembre bueno pescar jurela en diciembre es difícil porque el tiempo de pescarla es mayo o junio ¿vale? para que no lo sepa bueno pues algo más difícil que eso es controlar la página de la universidad o el campus virtual el famoso campus virtual porque como va yo llegué los primeros días y me decía el profesor esto lo he mandado al correo y yo vale llegaba miraba el correo y nada salvo equivocado otro día llego a clase y me dice esto apunta lo he mandado al correo y nada y así todos los días y yo ya pues pedí tutoría con él y le dije mire profesor que a mí no me ha llegado nada al correo y dice no no es que es al correo Duma y yo Duma eso que es lo que es y me dice eso es el correo de universitario que tienes y yo me quedé todo loco digamos a ver pero ahí como se entra dice desde el campus pero a ver es que campus el de Tatino o el de Legil así que imagina lo perdido que llegue yo aquí y bueno también cuando cuando luego llega a tu pueblo en uno de los autobuses por la mañana o por la tarde te das cuenta de que las viejecillas del pueblo te quieren solo por interés por ejemplo si está estudiando fisioterapia ay nenico pues cuando termine la carrera viene y me hace unos masajes que estoy fatal estoy fatal está estudiando medicina ay nenico pues cuando termine viene a mi casa a curarme así no tengo que ir yo al ambulatorio está estudiando en mi caso periodismo ay nenico pues cuando termine a ver si me hace una entrevista a mí también me dicen ay periodismo ay periodismo pero el que llega y dice que estudias nenico forense ay pues tú estudias estudias que no trabajes en el invernadero anda ese ya no le dice nada y es que a mí me dicen ay periodismo dentro de no te vemos como el matías praz presentando el telediario si ellos me ven en la tele yo me veo en el paro porque vamos a ver seamos realistas si yo quisiera trabajar en vez de meterme en la universidad me habría metido en un ciclo formativo de grado medio porque la realidad si ahora mismo tienen más salidas que las carreras universitarias pero claro yo me metí aquí por la fiesta los famosos juernes que no sé todavía por qué se dice juernes si es jueves bueno pues que tú sales un jueves y no sé si es porque eres universitario o porque sales en jueves que te empieza a gustar la cerveza uno de los cambios cuando eres universitario te empieza a gustar la cerveza eso no es lo más grave porque la cerveza tiene pase lo peor que te empieza a gustar es reggaeton porque luego tú estás en tu pueblo y estás escuchando con el móvil reggaeton y te dicen tus amigos chacho ¿qué haces escuchando eso? quita hombre quita quita eso no lo escuches no 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 si es que tú te excusas es que es lo mejor para bailar en la discoteca y a mover si luego te ponen funky en la discoteca y te lía voces con el DJ chacho chacho pon el ice y te pego hombre el ice y te pego que tú no quieres bailar fruilán tú lo que quieres es zorrear bueno zorrear o perrear las cosas van a animales mira y hablando de animales por esto por los animales precisamente me di yo cuenta de que no todo el mundo habla como yo bueno es que es normal que haya gente que no habla como yo bueno pero aquí todo el mundo sale sabe como se dice en andaluz la ardilla va corriendo por el bosque sube por el tronco del árbol salta tres ramas seguidas se cambia de árbol sube dos ramas sube hasta la copa del árbol y ¡pam! se come la avellana en andaluz se dice yo 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 mi nariz 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 que hija puta vale en andaluz se dice así pero en mi pueblo se dice chacho chacho mira la rata mira la rata con una rata socio una ardilla coño mira mi ardilla mira 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 que hija puta claro es que en mi pueblo no hay árboles desierto y aparte las ardillas las tenemos metidas en jaulas y es que ya sé hay gente que dice ¿cómo no puedes diferenciar una ardilla de una rata si se diferencian en la cola? esa pregunta ya me la dijo una amiga mía me dijo me quedo toloca el coño ¿cómo no puedes diferenciar una ardilla de una rata si se diferencian en la cola? y le dije a mi amiga claro como tú de cola entiendes pues ya para dejar la cortadilla me dice tu dea que yo me quedé pillado porque como no soy inglés no sabía que tu dea es lo que ella os dice por tus muertos entonces me quedé pillado y dije ¿qué? dije que me va a comer estos coños y es que la niña así siempre tiene el coño en la boca y no porque se le piana es que ha sido ordinaria los profesores ya la castigaban y todos le decían que eramos ordinaria y ella decía a mi me suelcoño lo que diga el profesor ese que yo no soy ordinaria cojones y yo no pues menos más que no lo es que si llega a serlo y es que la culpa de todo la tengo yo la culpa de que soy ordinaria la tengo yo porque estamos en el comedor de pequeño y yo estaba pelando la manzana y ella me dice con todo su buena intención ella era muy bonita de pequeño y me dice ¿sabes que la mayoría de las vitaminas de las frutas se encuentran en la cáscara? dije sí pues pélamela entonces se volvió así sabes con lo buenísica que era que siempre estaba sentada en la esquina de recreo comiéndose su quinta de chocolate bueno es que ahora en verdad eso no se ve porque los quinta de chocolate se han puesto muy caros con estos del euro y todas esas cosas y es que no sé si me he visto el anuncio que dice ¿quién del chocolate? el chocolate hecho especialmente para los niños los cojones si un niño se tiene que hipotecar para comprar eso que yo antes me lo compraba con lo que me traía el ratoncito para pero ahora para que el ratoncito para el te traiga eso madre mía y luego encima la madre que sale en el anuncio que dice es nuestro momento juntas ella me habla de Pablo su noviete ¿cómo que noviete? ¿desde cuándo una madre dice noviete? tú una madre dice es mi novio y dice ¿qué novio? el amigo hombre el amigo tan joven con novio aquí estoy yo cargándome la publicidad de kinder y es que ya me lo decían mi vecina la vecilla ya es lorencico que no eres bueno que ya tienes los huevos negros y me ríe porque no se ve lo que era bueno en verdad ahora tampoco lo sé como soy rubio y espero que haya gustado